Este es uno de los sectores estratégicos y que tiene mucho más potencial para hacerlo. Para seguir agregando valor, para seguir generando trabajo y arraigo, y con un compromiso pleno del desarrollo y acompañamiento al sector de la ciencia y la tecnología para que esta región se convierta en el centro de la economía del conocimiento de América Latina. Tenemos un valor enorme en el sector científico y tecnológico en la Argentina, y particularmente en Rosario y en Santa Fe. Ese valor es el que aporta sobre el desarrollo de los sectores tradicionales, incorporando valor sobre el campo, sobre la industria, pero también con el desarrollo propio de empresas de base tecnológica potenciada en su capacidad científica de la biotecnología, de la ciencia de la vida. Sectores fundamentales para generar una nueva posibilidad de Argentina en una nueva matriz de crecimiento. Esto es lo que reclamamos del interior, que la Argentina incorpore esta agenda productiva, que la Argentina incorpore este vínculo de la producción y de la ciencia y la tecnología, que la infraestructura acompañe a potenciar el esfuerzo de cada uno de los actores. Esto es para nosotros esencial, y fundamentalmente creo que es un muy buen momento para discutirlo en la Argentina. En este periodo, con las dificultades propias que se vivieron en pandemia, la provincia de Santa Fe está al tope de los niveles de inversión, de producción y de generación de empleo registrado. Son señales inequívocas del potencial de nuestra gente, del compromiso aún en las adversidades, de ese ADN de producción y de trabajo que tiene nuestra gente y que quiere multiplicar, y que siente, como lo decimos siempre, porque lo hemos tomado de la vivencia de cada uno, lo que Santa Fe recibe lo potencia y lo devuelve multiplicado. Por eso lo que se recibe en fondos de financiamiento para haber generado con el Banco de la Nación Argentina la mayor línea de financiamiento para la provincia de Santa Fe, lo que recibimos en infraestructura ferroviaria, ferroviaria, lo que queremos seguir recibiendo en rutas nacionales, sabemos que lo vamos a multiplicar. Sabemos que nuestra gente devuelve con producción y con trabajo. Toda nuestra producción agropecuaria, agroindustrial, agroalimentaria, todo el potencial de nuestra industria, desplegada plenamente detrás de esa motivación para invertir que el sector agropecuario ha generado sobre la maquinaria agrícola, maquinaria agrícola que es orgullo de los santafesinos.